Hola chavaleicos, aquí estoy con mi gatito pardo, lo dejaremos que se vaya Pues hoy vamos a experimentar un poquillo lo que es el curtido de todo el piel de conejo A ver como va a funcionar hoy Para curtir piel de conejo lo único que hace falta es una piel de conejo recién sacada del conejo Que lo han cogido, lo han batido, lo han quitado así la piel y lo han arrancado así de cuajo Claro el conejo está muerto porque si está vivo ni que hace sufrir a los animales Pobretito, pobre tipo es animalito Es necesidad comer carne y la piel se tendrá que usar para algo, no se va a desperdiciar Pues no me enrollo más Tenemos aquí una piel, está llevada a unos días a arrancar el conejo, le han echado sal Para que se conserve, está un poquillo roja por algún lado, no pasa nada Y lo que vamos a hacer está en una bandejita así un poco rosa, pero no pasa nada si es rosa Ya lo sabéis, hay cual es el color, si te gusta el rosa, el rojo, el azul, es lo mismo Y tal y cual, pues ahora vamos a curtirla ¿Cómo la curtimos? Pues yo, este vídeo es un poquillo experimental porque yo he visto bastantes vídeos de cómo Curtir piel de conejo, que harían un poco, se enrolla una barba y la, más o menos como estoy haciendo ahora Pero bueno, y lo que he visto es que cogen y le echan sal Y entonces le dije yo a mi amigo, cuando había matado el conejo, pues échale sal por encima Y se da genial, y hacer una ensalada encima Y no, ya no, pero que le echan la sal y esas cosas, ¿no? Entonces, pues, ahora cogemos, hay gente que le echa, pues, sal, así en seco, lo hace en agua, y a mí el que me ha gustado es que, pues ya, hay que descarnar esto Y cómo se descarna mejor, pues yo diría que cuando está húmedo, o cuando está seco, pues, está seco, ha perdido la flexibilidad, se puede romper, y esas cosas, así que le vamos a dar un tratamiento en mojado, y creo que lo vamos a hervir, ¿a qué? Pues si se cruce la carnecilla que haya quenado, pues yo diría que se va a poder menos, y va a costar menos arrancarla de lo que quiera de pie No se entiende, pues eso, se dejo aquí, aquí, tengo aquí lo que es un cubo de basura, puede ser cualquier recipiente, no hace falta que sea cilíndrico, pueda ser cuadrado, redondo y circular, no pasa nada, y uno tiene que caber esto, tiene que caber la piel de conejo, pues lo que vamos a hacer es llenarlo, pero no lo vamos a llenar de agua normal, o sea, va a ser agua hirviendo, y lo que vamos a hacer, lo vamos a ver ahora mismo, pues después de acariciar un poquillo más a mi gatito este blanco, este celeste, lo sé por los ojos, cada uno tiene un nombre por las características de tecno, así que lo dejamos que se vaya a hacer sus rulos, este es la antracurricidad por la pelecita del conejo, lo huele y dice, esto es caza, bueno, huele a ver, vaya hombre, pues lo que vamos a hacer es coger un cazo, y ya lo sabemos, no importa que sea rosa, pero este es demasiado pequeño, así que vamos a hacer un, vamos a coger un cazo bastante grande, después viene a mostrar el cazo contundente, es un cazo que va a contunder así, ahí está, ahí está contundente, pues lo llenamos de agua, me gustaría enseñarlo, pero se derrama, así que lo dejamos aquí, le damos al poquillo, ahí está, le damos al poquillo, y ahí está, hirviendo, esta es mi gatito orégana, por sus ojos verdes, como el orégano, pues la frase esa de no todo el monte es orégano, si quiere ir, la dejamos que se baña, y a ver, este es mi gatito haki, le puse haki, pues como veis, tiene un ojo de cara a color, como los huskies, y no le iba a llamar husky como los perros, así que le llamé haki, a que sí haki, a que es genial, acaba de cagar, y huele un poco mal, así que lo voy a soltar, y una vez salido, pues como lo veis, está hirviendo, pasamos ya a apagar el fueguillo, y lo echamos en el cubillo, aquí tenemos el cubillo, que ocupa todo, y le echamos el agua hirviendo, ahí está, ufff, que me queme un poco, es un poco chungo, pero bueno, a ver que lo vamos a hacer, y una vez he echado el agua hirviendo, como veis está hirviendo, he echado un mico, he echado un mico de olio esponial, pues le tenemos que echar las alecitas, que lo tengo aquí, que se me cae, ufff, que se me cae ufff, que se me cae ufff, que se me cae, ufff, casi se me cae el agua hirviendo en todo el puetcho, y la liamos, pues mira aquí tenemos, un vaso malador, Oye, qué lío de sal. Vamos a echar entero. Hoy ya compraremos un poco más y se va a crear. Ahí está todo el agua. Todas las salas picadas. Tendrá aguasinas. Ahora necesitaremos una caña de España. A ver cómo está. Vamos a moverlo con salazón. Se disuelven mejor las cosas en agua calentita. Es genial. Ahí está. No lo veáis. Ya os voy a enseñar. Como se remueve esto, hasta que ha desaparecido la sal. Ha salpicado un poco y no veas. Esto lo he visto yo. Ahí está, mira. Entonces, un detergente. Cualquier detergente vale. Se limpia un poco. Le echamos ahí un chorroncillo. Ahí está. Una chispica. Y como un pie de conejo queremos que esté suavica. Una gotica de suavizante, lo veas. No hace falta el tapón entero. Una mijilla, ¿eh? Un culillo del tapón. Vale, alegría. Esto va a ver genial. Genial, vale. Cuando estamos en el medievo, pues nada fácil también. Si tuviésemos en el medievo, pues tendríamos que buscar una hierba que huele bien. Echárselo para que cogiera los dos. Alguna fruta que no se pudiese y echarlo a la mezcla. Y ahora que tenemos esto, que parece una cazuela, pues le echamos la piel del conejo. Ahí está, a ver. Ahí está. Lo vamos a meter así con el palo. Como veis, pues hay que hundirlo así un poquito. Lo paleamos así. Es genial. El paleteo. Se mezcla así con la mezclilla. Esto va a ser genial. Ya ves. Está haciendo ahí el cocido de esto. Yo creo que está quedando genial. Esto para que no flote mucho. Yo preparo aquí unas piedrates. Este va a ser el primero. Mirad. Este piedra. Este piedra para adentro. Lo ponemos aquí. Y le vamos a poner muchas piedras más para que no flote nada. Ahí está. Que no flote. Que se quede todo en el fondo. Toda la piedra. Que me meta las manos, me voy a quemar. Así está. Esta se queda aquí girando. Y va a ser genial. Ya ves. Va a ser genial. Pues ahora que tenemos esto aquí. Pues supongo que voy a esperar unos días. Porque no espero unos días. Que eso va a ser un poquillo. Que se infiltre bien la sal. La lejía. Bueno, yo no sé si es lejía. Este es infectante. Pone blanco. Densa. Con lejía. Y desinfectante. Que esto lo vas a infectar. Eso va a ser genial. Lo hemos hecho un poquillo de suavizante para el pelico. Para que sea ahí suavito. Y es genial. Y esas cosas. Y la sal lo va a conservar. Más el hervido que lo cuece. Para un posterior descarnado. Ya. Pues esperamos un poco. Y para mí va a ser unos cuantos días. Para nosotros va a ser unos segundos. Un medio minuto. Y lo que me enrollo. Y toda la pesca. Pues. Pasados cinco días. Aquí tenemos el cubico. Que ya han pasado cinco días. Y genial. Pues aquí tengo una serie de utensilios. Que más o menos. Creo que. Harán falta para esto. He usado. Un cuchillo. Tiene un poco de dientes. Pero no pasa nada. Vamos a probar. Unas piedras. Son redondicas. No sé. Quizás no sirven. Unas piedras. Un poco más. Toscas. Ciradas. Y rugosas. Yo creo que. Vamos a usar una a una. A ver. Que va mejor. Y luego unas tijeras. Para recortar lo que nos sobre. Que veamos que no está muy bien. Así. Y una toalla. Una toalla. Para que esto. Esto no se nos ponga perdido. La ponemos aquí. La subrimos. Y lo ponemos aquí encima. Y esto secará lo que es el pelico. Pues una vez que hemos extendido la toalla. Ya hemos puesto el utensilio ahí. Para empezar. Vamos a ir. Pues esto lo quitamos. Quitamos las piedrecicas. Y poniendo aquí. Para que no. Para que no mojen. Aquí. La toallica. Pues está haciendo. Un buen uso. Vamos a ver. Las piedrecicas. Hueven bastante bien. Eso es que. No se ha ponido nada. Se ha dado. Esta piedra última. Esta piedra. Vamos a ponerlas aquí. Y vamos a. Remover esto un poquillo. Se ha hincha un poco eh. Pero. Esto nos irá bien. Vamos. Lo que es. A remover. Es poquillo. Esto. Pesa bastante. Porque se ha mojado. Ahora vamos a sacar. La piel del conejo. Esa que te cagas. Quedan un poquillo las arrugas. Que se le han hecho. A escurrir el pelo. Como escurre eh. Huele bastante bien. Eso es que. La cosa ha ido bien. El agua está un poquillo marronosa. Lo pasame. Ahora vamos a escurrir un poquillo. Se ven hasta los bigotillos. Y lo vamos a poner. Lo que es la carnejica. Para afuera. Yo creo que sí. Se ha despegado un poquillo. Algunos cachos. Tenemos que extender bien esto. Si no lo extendemos bien. Lo sabéis. Uff. Se ha endurecido un poco eh. La cosa ha ido bien. Quitaremos lo que no sirve. Yo creo que esto de aquí. De los laterales. Habrá que quitarlo. Como veis. Pues. Ha quedado. Pues un poquillo prensado. De estar ahí. Todo chapado. Sabéis. No sé si está bien así o no. No lo sé. Ya sabéis que yo soy virgen en esto. Así que. Pues. No sé mucho de curtir. Voy a ir probando. Y si la cosa se estropea. Tendremos que probar con la siguiente. Y empalmará con este vídeo. Y diré. Pues el otro fue mal. Y este. Sería bien. Con la piedrecita esta. Y quitemos. La grasa esta. Esta grasa de aquí. Y luego. Esto va afuera. Esto no sé qué es. Pero con la piedra funciona bastante. Lo voy a dejar aquí. Que eso no sirve. Esto tampoco. A ver. Aquí creo que se pasaron un poco. No sé si habrá que tirarlo o no. La cuestión es que. Yo voy apretando así. Así se van quitando las arrugas un poco. Se va domando. Huele un poquillo lo que es a. Pues como a conejo. ¿No? O a carne. No lo sé. Esto parece que es la cola. Yo no sé por qué. He visto yo gente que pasa así. Pero. Pasa una piedra. No sé lo que pasa. O era un cacho de hueso. No lo sé. Yo estoy probando con piedras. Una piedra parece que va bien. O va domando. Pero luego. Tendré que quitar. No sé. Esto es grasa. No sé. Si se quita o no. Yo creo que los cantos. Esto se desprende. Y se va desprendiendo. Lo voy sacando. El normal. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Pero es genial. Pues esto está como sangrando. Esto yo creo que no. No huele mal. No creo que funciona. No sirva. Huele como a grasa. El trozo de aquí. Parece que es la cabeza. Me queda así como arruga. Porque a ver. Si. Aquí están las orejas. Las orejas se han quedado. Muy arrugadas. Esto es así. La primera piel. Lo mismo. Se estropea. Un poco. Y solo se aprovechan los trocicos. Ya. Aquí se va despegando. Así. Con paciencia. Creo que hay que ir quitándole. Esta capilla. Poco a poco. Vamos dando. Así con la piedra. Sobre todo. Para quitarle las arrugas. Y vamos a ver. Que cantidad se aproveche. Y para no. He visto yo con navaja. Pero. Si te das cuenta. La navaja puede cortar más. De lo que debería. Y yo creo que. Con una piedra así deslizando. Yo creo que aplastas. Y te llevas más. Antiguamente. Se utilizaban más las piedras. Vamos a probar. Con esta piedra. Uy. Esta piedra. Se va a cargar la piel entera. Cuestión de. Ir probando. Que sale mejor. Si hubiese sido más pequeña. Esta piedra. Pues que hubiese venido bien. Yo creo que hubo una lisa. Así aplastando. Poco a poco. Yo creo que va. Sacando esta capa. Que esta capa. Parece una capilla. Como de grasa. Y esto es como una membranilla. Que yo creo que ya. Es la piel. El cuerpo. Ya veremos. Lo que va a pasar. Esto yo voy un poquillo. Por distinto. Aquí ya. Mira. Aquí ya. Aquí hay un corte. Ahí la había. Pero da igual. Como está en la esquinilla. Yo creo que vamos a recordar así. Directamente. O lo dejamos para luego. Es un poco aceitoso esto. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Es un poco. Pero no pasa nada. La verdad es que hace bastante calor ahí justo el ventilador porque esto tarda, pero mirad, se va viendo lo que es la piel limpica, yo lo que creo es que esto que le he quitado es una capa entre piel y grasa y lo que es la piel sola está abajo, entonces pues hay que quitárselo. Se queda lo que es la mano machacada. También me he dado cuenta que con un cuchillo o navaja no importa que tenga sierra, la verdad es que no me importa, lo importante es que está afilado, puedes ir poco a poco pasándoselo y parece que quita menos pero es más seguro y vas quitando bastante capa, no sé si esto es grasilla o es una pequeña membrana, no lo sé, pero yo he visto que es importante quitarlo y abajo se nota que es lo que se queda luego. Aquí se está rompiendo, yo creo que lo voy a cortar porque este trozo no va a servir. Me he dado cuenta que va bien de vez en cuando remojarlo cuando estás haciendo el proceso este de quitándole la membranilla esta capa de grasa y de, bueno, lo que es quitándole todo está roñica porque se moja, se hidrata y luego sale lo siguiente más fácil. Yo creo que esta parte por aquí la vamos a cortar porque es más que yo creo que va a escorbar, no lo vamos a aprovechar bien. Y si tiro mucho, pues me lo voy a cargar. Vamos a ver si podemos aprovechar la mayor parte de la piel, luego ya veremos lo que hacemos con ella. Una bota, un gorro, yo qué sé, lo que se me ocurra. Aquí se ha partido, es mejor que cortemos y no estapemos más trozos. Este trocito, fuera, no creo que se funcione y vamos a cortar por aquí también. Lo movemos un poquillo, cortamos esta chispilla y ya tendríamos lo que ha quedado de piel aprovechable. Como veis, pues ha quedado aquí lo que es la piel aprovechable y aquí ha quedado un poquillo lo que son los pellejos, los recortes esos que están así con mucha carne y un poco aprovechables, las orejas, un poco la cabeza, el rabo, creo que esas partes, pues yo por ejemplo, por mi experiencia yo no creo que no puedo aprovecharlas, así que extenderemos. Voy a limpiar un poquito con agua esto, voy a limpiarlo con un poquito de agua, he echado agua limpia, como veis es agua limpia, que no os engañe que es marrón porque es el color del cubo, así que lo voy a meter así. Lo limpiamos así un poquillo para soltar un poco de pelo porque es normal, hemos maltratado un poquito, ahora como he visto, lo voy a, sin apretarlo mucho, lo voy a extender así, que escurra de forma natural. Y cuando escurra, pues lo voy a tender. Le he quitado el agua al cubo y lo que hace yo creo, voy a cambiar a una cañita más cortica, así mismo, lo hacemos así. Vamos a poner esta caña que es más cortica y creo que va a escurrir aquí lo que le queda. Lo extendemos un poquillo, como veis no sobresale mucho y le ponemos una toallica por encima para que no le dé la luz. Yo creo que lo voy a dejar en una esquinilla de la habitación, por ahí, que seque y lo iré mirando y cuando esté seco, pues lo volveré a sacar, grabaré lo que queda para vosotros pasé unos segundos, para mí pasé como tres o cuatro días más. Y esta mugre de aquí, pues normalmente va a la basura, pero yo lo voy a tirar a una caja de compostaje que tengo en el patio y va a compostar. Ya veremos lo que hacen los insectos, lo que es conveniente. Pero como veis, ha pasado un poquico más de tiempo y la piel al final la cambié de sitio porque parecía que iba a pillar la forma de la curvatura de la caña y la puse aquí entre la piel en la toalla porque vi que se quedaba más plano y todo. Y así ha quedado. Luego, por el otro lado, ha quedado de esta forma blanquecina. Salió un poquillo como de manchitas blancas. Pero bueno, no se ha podrido, que es lo importante. Lo importante es que no ha podrido. Se ha quedado por aquí, que es la zona bonica, bien bonica. Y por aquí, pues, ha quedado como una piel. Una piel que le ha salido un poquillo de blanco. Eso lo mismo lo solucionamos con un poquillo de aceitico. Aceitico y sal, para que no se osite. Vamos a echarle una chispitica así de sal de este oliva mismo. Ahí está. Y una buena cantidad de sal. No va a ser que el aceite y la sal son buenos conservantes. Y le damos ahí un poquillo. A ver, coja consistencia. Y al aplicarle, pues, el aceitico y la sal, pues, se le ha quitado esa parte blanquilla. Le da un poquillo más flexible. Y yo creo que está genial. Ya veremos lo que hacemos con esto. Y ya sabéis, darle a like. Venga, que me hace mucha ilusión. ¡Es una genial! Y la promoción de hoy es que si te suscribes a mi canal, pues se te pondrá a tirar un conejo. Para experimentar con piel de conejo. Bueno, y comerte la carne con estofado. Y ya sabéis, darle a like. Si te ha molado esto. Compártelo con tus colegas si les interesan estas cosas. De humanos que curten pieles. Y comenta aquí abajo. ¡Que será genial! Y comenta mis vídeos. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal!